ANPDH expulsa a tres miembros de la Junta Directiva por supuesta conspiración en contra de la Organización de Derechos Humanos. Desde San José, Costa Rica, nos informa Roberto Collado. En conferencia de prensa, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos expulsó de la Junta Directiva a tres de sus miembros que en apariencia estaban conspirando en contra de la Organización de Derechos Humanos, mismos que, según el presidente de la ANPDH, Roberto Solórzano, violentaron los estatutos establecidos en la organización. No sé por qué... Ah, bueno, desde el punto de vista de la ANPDH, ellos fueron desfenestrados como miembros de la Junta Directiva. Las razones son dos razones muy importantes, violación de los estatutos y violaciones de la ley de Nicaragua. Solórzano sostuvo que todos los miembros fueron notificados para asistir a esta asamblea extraordinaria donde se presentó un informe financiero 2018 al primer semestre del 2019. Bueno, los temas principales. Lo primero es que hay que tener en cuenta de que la Junta Directiva no se había podido reunir, evidentemente porque tenemos mucho tiempo de haber salido fuera de Nicaragua por razones totalmente involuntarias. Era momento de hacerlo. Los temas principales fueron el tema financiero y el tema legal. Los estatutos dicen que todos los miembros de la Junta Directiva deben ser citados por un mínimo de cuatro directores, lo cual se cumplió y firmamos cuatro directores. Y esa citatoria le fue enviada y entregada por correo electrónico, por WhatsApp, a todos los miembros, incluyendo a esas tres personas que se encuentran en Nicaragua. Los miembros destituidos corresponden a Gustavo Bermúdez, Francisco Lanzas y Germán Herrera. Se conoció que la actual Junta Directiva está vigente desde el año 2017 a diciembre del 2019, donde se discutirán los nuevos representantes según lo establecen los estatutos de la ANPDH, además de postular a nuevos aspirantes para la Junta Directiva del siguiente periodo. Desde San José, Costa Rica les informó Roberto Collado Urbino.